Ahora sí, tuve como que un tema con la conexión. Estaba poniendo el nombre de la historia que contar y no se conectaba, pero ya estamos aquí. Bueno, feliz, feliz, feliz de tenerlo. Ahora sí, creo que están conectándose. Hoy creo que tenemos a Mercurio Retrógrado conmigo, pero aquí estamos nuevamente. Bueno, les decía que estoy de verdad muy, muy feliz de traer nuevamente, como cada domingo, otra historia más fascinante de historias que contar. Tengo el honor de tener gente maravillosa que nos acompaña y que, bueno, que nos presta un poquito de su preciado tiempo para contarnos de dónde vienen y su legado, porque creo que eso es lo más importante. Al final venimos para algo aquí, ¿no? Para hacer algo. Así que aquí tenemos a Adriana Meneses hoy. Adriana Meneses Inver, nada más sus apellidos, pues nos dice el gran legado cultural que tiene en sus hombros. Pero además ella, como persona, pues tiene una carrera magnífica y pues estoy segura y le auguro un futuro prometedor aquí en tierras estadounidenses. Ella está viviendo actualmente en Miami. Así que ya la voy a invitar porque de verdad que quiero que todos escuchen de Adriana, pues su historia y todo lo que le ha impulsado a hacer lo que hace en el tema de la cultura. Así que estaba dando una breve presentación. Tuve un minuto ahí de Mercurio Retrógrado que entró en Instagram, que no sé qué quería hacer, pero ya estamos aquí. Que está retrógrado. Definitivamente. Y al final la energía... No, no, pero está retrógrado realmente. No, no, te creo. Te creo. Porque en definitiva, cuando las conexiones empiezan a estar así raras, digo, aquí hay algo del más allá metido, ¿no? Como decimos, que no tiene explicación. De los planetas. De los planetas. Pero bueno, aquí estoy fascinada contándole a la audiencia que poco a poco se van conectando. Y qué bueno que ya se ha hecho costumbre de todos los domingos por presentar una historia que contar, que nos trae recuerdos de dónde venimos. Creo que es muy importante, lo hablamos tú y yo, de la imperiosa necesidad de entender y siempre tener presente de dónde venimos y de no olvidarlo, ¿no? Sobre todo para lo que hacemos hoy en día y para nuestro legado y nuestro futuro. Así que quiero comenzar contigo ya con esta fascinante historia. Pues obviamente tienes una historia, además, de dos personas que han sido tu padre y tu madre, que son partícipes de la historia venezolana que no se puede dejar de lado y que son parte de ti y parte de lo que tú eres hoy en día. Y les decía a la audiencia antes de invitarte que es algo que tengo en mi corazón y que lo quiero compartir, que estoy segura que tu legado pues todavía tiene un largo camino por recorrer y estoy segura que lograrás cosas importantes en este país, en este país de sueños, en este país que es América, en Miami, donde es una ciudad multicultural importante y que sé que tu trabajo no descansará hasta haber hecho realidad un sueño que sé que tienes y que lo lograrás de crear, pues a lo mejor aquí un museo, un museo que continuará con ese legado que iniciaste en Venezuela. Así que te auguro desde el principio esto. Y quería también aprovechar el momento para dedicar este programa a dos personas de mi promoción que lamentablemente dejaron de acompañarnos esta semana que son Daniel Gelman y Rosara Milgrom. Lamentablemente cada uno por otras enfermedades, una por COVID, otro por cáncer. Y creo que es importante, es importante porque al final no sabemos hasta qué día estamos aquí, ¿no? Así es. Y por eso es que todos los días hay que trabajar y hacer cosas bonitas y cosas buenas y que nos recuerden bonito y que nuestro legado permanezca siempre en la mente de otros. Así que dedico este programa a estas dos personas que sé que su mamá, por lo menos de Rosara, nos han acompañado a lo largo de estos meses junto con su hermana Susana en el programa y a quien estoy segura que a lo mejor van a encontrar un espacio para escuchar más adelante. Gracias, Adriana. Y comencemos con tu historia, por favor. La historia que recuerdes, porque al fin y al cabo es tu historia, es tu realidad. Es cómo te la contaron y es cómo lo percibes. Así es. Te agradezco muchísimo y, bueno, tus buenos deseos. Ojalá pueda uno hacer todos los proyectos que sueña en vida. Y, bueno, he estado, siento que he estado trabajando toda mi vida para justamente que el legado que me dejaron mis padres y que también he trabajado yo con muchísimo esfuerzo desde que pude, desde muy joven. Quede, quede para las otras generaciones. Qué bonito, qué bonito, Adriana. Bueno, comencemos. Lo que recuerdes para también entender un poco tus orígenes, porque al fin, así como nosotros culturalmente somos de un país, pues culturalmente también venimos de una casa. Y esa casa al final nos termine definiendo como personas, porque al final es el ejemplo. Lo hemos comentado a través de todas historias que contar. Pero además, tu casa de por sí, pues, tiene un legado cultural importante. Entonces, ¿qué recuerdas? Empecemos por tu mamá, si quieres, para luego viajar en ese camino. Bueno, yo nací en París porque mis padres estaban justamente viviendo en Francia en ese momento. Volví a Venezuela de bebé. Yo realmente la presencia de mi mamá fue importantísima en mi vida, como en casi todo el mundo, pero fue un ejemplo a seguir desde muy pequeña, porque fue una persona súper trabajadora, una workaholic centrada en el trabajo y con una disciplina que nos inculcó a todos sus hijos. O sea, ese que no había, la frase no puedo, no existía. Es como, tienes que, cuando uno hace el esfuerzo, lo terminas logrando. Entonces, era ser constante, ser disciplinado, trabajar todo el tiempo. O sea, no había eso de que, ay, me siento mal, no voy a ir al trabajo. Era bien difícil, tendrías que estar realmente en una situación terrible para no ir a trabajar o no ir a estudiar. Pero a la vez, fue una madre muy, muy amorosa, muy presente, que yo te comenté anteriormente, que la gente a veces se extraña por haber sido una mujer tan trabajadora desde su adolescencia. Bueno, inclusive mi mamá empezó a trabajar a los 11 años, ¿no? Pero siendo una mujer que se centraba y tenía una pasión por el trabajo, que era otro de sus hijos, cómo se ocupaba de esa manera de nosotros. Y en verdad, mi mamá era una persona que estaba presente, a veces no físicamente, porque estaba trabajando, pero estaba ahí todo el tiempo, pendiente de cada una de las cosas, inclusive siendo mayores, con hijos, viviendo en otros países. Entonces, ella llamaba varias veces al día, estaba ahí, trataba de estar con nosotros. Bueno, se vino a vivir acá conmigo al final, pero siempre estaba ahí. Cuando estábamos en Caracas, ella venía todos los días. Era una mujer realmente que, y lo dicen, está en todos los artículos que le hicieron en su momento, están los libros, en que sus hijos eran el centro de su vida. Entonces, bueno, mi mamá realmente fue... Y su quinto hijo, y tenía su quinto hijo, que fue el museo. Que era el museo, así es, que fue muy difícil. Este libro, de verdad, es fascinante. Creo que aquí, pues, describe la historia de ella, porque al final fue su historia. Fue increíble cómo lo maneja, pues, Diego Arroyo con estos tres años que tuvo, ¿no? Más o menos fueron tres años donde fueron conversaciones para poder escribir en primera persona este legado maravilloso. Bueno, Diego yo siento que hizo un trabajo increíble y que refleja, porque además tenía, es un libro que se lee rápidamente y quedó mucho por decir. Y él inclusive está preparando otra versión que no tenga, que no, más internacional, en el sentido que le hable a todos los públicos, porque este libro, que les fascina realmente a lectores que no son venezolanos, también me han dicho de cómo los afectó el libro. Pero la idea es tener otra edición con más información, porque, bueno, en esos tres años quedaron algunas cosas fuera de esta edición. Es así. Sin embargo, a pesar de que tenemos el libro, para poder entender tu historia, creo que sería importante por lo menos hablar de algunos detalles, de dónde viene tu mamá, etcétera, para poder centrarnos hoy en Adriana y quién es Adriana hoy en día, porque al final tuviste influencia, pues, de aquella mujer de mundos, una mujer que fue auténtica, genuina, sin maquillaje, como era. Así es, bueno, y una mujer que a pesar de que tenía esa, que reflejaba fortaleza, tenía muchísimas inseguridades, inseguridades que lo importante era que trabajaba para vencerlas. Estaba muy consciente de ellas y trabajaba para vencerlas. Bueno, mi familia materna empezó en Odessa. Mi abuelo, Nahum Inver, era agricultor, trabajaba para un conde polaco y sacaba azúcar de, principalmente sacaba azúcar de remolacha. Cuando empiezan, cuando los programas en esas zonas se vuelven realmente muy peligrosos para su familia, ellos cruzan un río, cruzan el río con mi tía Lía, que era una bebé, escondida en un barril, y con joyas y cosas, las pocas cosas de valor que tenían cosidas en el abrigo. Mi mamá nace en Zoroca, en ese momento, bueno, era Rumania, después que ha cambiado en distintas oportunidades, pero en Moldovia, y ellos, y en los años que están ahí, mi abuelo va a buscar suerte, logra montarse en un barco, y un barco que iba dirigido a Chile, porque le habían dicho que podía conseguir trabajo en Chile. Pero en el puerto de La Guaira, él se consigue con unas personas conocidas, con, creo que inclusive había un primo, Tiz Mineski, que era primo nuestro, y decide quedarse y probar suerte en Venezuela, que todo el mundo hablaba que Venezuela era un país de muchísimas, y así fue, un país de muchísimas posibilidades, de oportunidades, y mi abuelo vendió, un poco en Schlepper vendió telas y ropa de casa en casa, pero escribía hablando maravillas y un poco disfrazando la realidad que vivía, pero mandó a buscar a mi abuela y a las dos niñas, que inclusive mi tita... Lía ya era más grande, ¿no? Lía ya era más grande, inclusive, ella para poder estudiar bachillerato, que no estaba permitido justamente en Zoroca, se trasladó a otra ciudad para poder terminar bachillerato. Entonces, bueno, mi abuela Ana, a quien yo sí conocí muchísimo, porque mi abuelo Nahum falleció un mes antes de que yo naciera. Mi abuela Ana y mi tía Lía y mi mamá vienen en barco y llegan a Portocabello y se quedan en un sitio en La Victoria, que era de un coronel Olivieri, que les da refugio a todas las personas que llegaron en ese barco. Y mi mamá va al colegio en La Victoria, en el estado de Aragua. Se trasladan a Caracas cuando mi tía tiene que empezar a estudiar medicina y no había manera de hacerlo desde La Victoria. Entonces ella, mi tía con un español bastante ascaso, arranca a estudiar medicina en Caracas. Y bueno, como ya se sabe, fue la primera mujer que se graduó de médico en Venezuela. Pero mi mamá, mientras tanto, bueno, ella daba clases de ruso, tocaba piano en un programa que tenía el papá de Alberto Federico Rabel y la llamaban Astrid, la niña increíble, creo. No me acuerdo en este momento, pero se llamaba Astrid, eso sí es seguro. Porque no le gustaba el nombre Sofía, ¿correcto? No, porque dijeron que no era... No a Sofía, el del programa. Sí, que no era suficientemente popular para la radio en ese momento. Y bueno, ella tocaba piano, pero como ella dice, que no por oído, sino por disciplina. Inclusive en algún momento le iban a dar una beca y me dijo, mira, yo realmente no sirvo para esto. Pero es esa constancia que te estoy hablando de que uno logra lo que quieren por trabajo y esfuerzo. Y bueno, ponían inyecciones a personas en Caracas, incluyendo mi mamá, porque mi tía era estudiante de medicina. Pero bueno, hacían... Trabajó de verdad desde muy joven. Y estudió medicina unos años, como yo te comenté. Y además era una médico frustrado. Pero no pudieron seguir. Comenzó a trabajar como reportera en Últimas Noticias. Pero porque era tremenda, ¿no? Tienes una anécdota interesante. Porque ella no estudió en la central, sino que se fue a la Universidad de los Andes. Pero porque... Bueno, porque ahí fue que consiguió cupo. Ahí consiguió cupo. Siendo... Mi mamá, sí, era una persona muy tremenda. Y le encantaba llevar la contraria. Y entonces, bueno, entre que hizo amistad con el cura del pueblo y paseaban, lo que trajo muchísimos comentarios. Y la situación económica de mi familia, mi abuelo la fue a buscar. Y la trajo a Caracas. Y ahí terminó la carrera de medicina. Y comenzó... Pero por suerte comenzó su trabajo como periodista, que es una de las cosas que más la llenaron. Y su primer amor. Su primer amor. Y en una fiesta, justamente conoce... Una fiesta de disfraces en el Hotel Majestic. Conoce a mi papá, que ya era un escritor conocido. Y que mi mamá estaba vestida de negrita. Entonces, por eso las novelas mi papá están dedicadas a mi negrita. Entonces, bueno, conocí a mi papá y se casan a las dos semanas. Y se los comunican a mis abuelos. Se los comunican. Sí, bueno, hay muchísimas fotos porque te digo como... Ya digamos que mi mamá trabajaba en el periódico y mi papá era un escritor conocido. Salen en el periódico. Salen en el periódico con el teléfono comunicándonos. En el libro está la foto. Sí, increíble. Sí, entonces, bueno, nace a los nueve meses, nace mi hermana Sara, que me llevaba 15 años. Y, bueno, empezaron ambos a de verdad tener un trabajo constante, no solo en los periódicos, sino, bueno, en la parte de literatura. Inclusive mi mamá, cosa que no sabe mucha gente, pero no estoy segura que esté en el libro, pero creo que sí. Escribió una novela. Pero que ella consideró que no tenía las condiciones para ser publicada. Guau, eso sí no lo. Que nosotros la tenemos. Leí el libro y no leí eso. Qué bonita historia. Porque sé que has, estás trabajando, bueno, para adelantarme un poco en ese legado de tu madre aquí, junto con la Universidad de Miami. Has encontrado y digitalizado cantidad de cartas que encontraste que, pues, obviamente van a alimentar muchísimo más la historia del libro. Y otra anécdota que tampoco sabía, que tú fuiste prácticamente la precursora de que este libro exista. Fue por ti. Bueno, no solo por mí, pero nosotros estábamos buscando, ya existe un libro que se llama Mil Sofías, escrito por Arlet Machado, muy bien escrito. Arlet, que es una gran amiga y una persona maravillosa. Pero en el libro de Arlet se sentía que mi mamá no había contado la historia completa. Que había sido un libro muy cuidadoso en lo que ella pensaba que debía o no decir. Entonces, buscando para que justamente ahora, en ese momento que tenía la idea de ya contar su historia como era. O sea, no dejar afuera cosas que quizás ella pensaba que no debía contar en el momento. Estábamos buscando para escribir, para que le hicieran, para volver a hacer, para hacer su autobiografía. Y Simón Alberto Consalvi, gran amigo de la casa, gran amigo de mamá, le sugirió a Diego Arroyo. Bueno, ya había muerto Simón Alberto, yo voy a una presentación de Diego y empiezo a perseguirlo y llamarlo y decirle que me gustaría que hiciera la biografía. Y él me dice, pero es que no puedo, estoy haciendo esta, estoy haciendo lo otro. Y en ese momento también llevaba el cuerpo sede nacional. Me es imposible. Totalmente digo, bueno, pero ven a casa, a casa de mamá, hablen un rato y explícale que no puedes. Entonces, bueno, él va, le va a la casa y le dice que no, que es imposible en ese momento. Pero mi mamá no le permite, él no, sino que dice, bueno, vamos a ver, vamos a seguirlo trabajando. Pone a otra persona que iba a hacer las entrevistas. Total, es que, por supuesto que terminó siendo Diego y Diego yendo todas las semanas y realmente teniendo una relación bellísima de otro hijo más. Es increíble esa historia. Ahorita, cuéntanos si quieres aprovechando un poco para la gente y la audiencia que no conoce tu padre, porque tu padre pues tiene también una gran historia en Venezuela, o sea, muchísimos años y un legado cultural importantísimo. ¿Quién no leyó alguno de sus cuentos y de sus libros en la escuela? La balandra, la balandra de Isabel llegó esta tarde y campeones y, bueno, está el falso cuaderno de Narciso Espejo, que yo considero que es su novela más importante. Y, bueno, mi papá te dijo que era un hombre que la gente pudiera apreciar como quizás un poquito seco, pero un hombre tan dulce, tan maravilloso, tan recto en sus maneras y en lo que debía ser. Lamentablemente mis padres se divorciaron cuando, o sea, la separación de cuerpos, que era el método, el proceso de divorcio en ese momento en Venezuela, empezó cuando yo tenía seis años y finalizó cuando yo tenía ocho. Pero mi papá, bueno, yo siento que era la típica hija de papá, me sentía muy, muy cercana a él. Lamentablemente él tuvo una hemiplegia en pleno proceso de divorcio que lo dejó mal del lado derecho, que él escribía con la mano derecha y produjo poco, pero fue cronista de la ciudad de Caracas. Escribió en el año 67, que fueron los 400 años de Caracas, el libro de Caracas, que es uno de los libros más bellos que se ha escrito sobre la ciudad. Y fue, bueno, realmente te digo, un hombre maravilloso, muy amoroso con nosotros, sus hijos. Y además tuvo una característica muy difícil para un niño, que su mamá falleció en el parto, cuando él nació, y fue criado también por una de las personas más bellas y bondadosas que yo he conocido en mi vida, que es su tía Tula Amitesarobe, que fue la mujer del cuatecentenario, que fue una docente toda su vida, que nunca se casó por cuidar, bueno, por sus convicciones religiosas, pero también por cuidar a los hijos de su hermana. Mi papá estuvo preso porque fue uno de los, fue de la generación del 28, fue el integrante más joven de la generación del 28. Siendo estudiante, él escribe, él firma un remitido de los estudiantes contra Gómez, y va preso dos años en Puerto Cabello. Siempre nos contaba que él, bueno, ellos construyeron parte de la carretera de Puerto Cabello, que se la hacían hacer a los presos y tenían que trabajar con los grilletes en los tobillos, que fue fuerte, pero, bueno, te digo, realmente uno leyendo sus escritos hoy en día, que lo admiro inclusive todavía, todavía más. Es bonito, aparte fascinante, porque obviamente también tu mamá, pues, tiene esos años de nutrición cultural que vienen con el exilio, ¿no? Un exilio que ellos deciden hacer, y que si quieres puedes contar. Porque creo que es parte importante, sí, el primero, creo que es parte importante de la historia, y que tú todavía no habías estado en ese momento, había creo que nada más nacido tu hermana Sara, pero que sin embargo creo que es parte de la formación de tu madre. Sí, bueno, el primer exilio, porque mis padres eran medinistas, seguidores de Medina Angarita, y cosa que se nos inculcó siempre de la maravilla de Medina, tienen que salir a Colombia y trabajan en la revista Sábado, que era de los Mendoza, la familia de Plinio Puleyo Mendoza. Y mi papá llevaba la parte de cultura, mi mamá escribía de vez en cuando, que también se metió en un problema en Colombia, porque escribió a favor del aborto, y además de todo se metió, porque a ella le encantaba eso, o sea, le encantaba causar esos problemas, se metió en un bar que era solo para hombres, en el momento. Entonces bueno, salió en los periódicos y se armó todo un escándalo. Ellos estando en Colombia, y por ser mi papá, muy muy cercano a Arturo Uslar Pietri, les dan un café. Que fue el invitado al primer programa que tuvo tu madre con Carlos. Sí, y era el primer invitado todos los años. ¡Guau! Todos los, sí. ¡Qué historia! Una relación bellísima de amistad. Bueno, Arturo Uslar logra que a mi papá le den el cargo de, creo que era segundo secretario de la embajada en Bélgica. Y entonces se van a Bélgica, y ahí mi mamá empieza su proceso de psicoanálisis, que también fue, ha sido, es otro de los centros de su vida, o sea, porque, bueno, el museo, el periodismo, el psicoanálisis, y la protección de los animales. Esos eran como centros en la vida de mi mamá. Y posteriormente, ellos regresan a Venezuela por corto tiempo. Mi papá gana el premio Aristides Rojas del Nacional, y se vuelven a ir. Y entonces mi papá trabaja como primer secretario de la embajada de Venezuela en Francia. Y en ese momento, bueno, por ejemplo, hay historias de la doctora Diners, que dice que gracias a la esposa, y bueno, ella siempre lo contaba, que gracias a mi mamá, que era la esposa del primer secretario, siendo judía y siendo médico, logró la visa a Venezuela. ¡Guau! ¡Qué historias! Aparte que hay unas historias también increíbles, interesantísimas, que uno no deja de sorprenderse, que es esa cercanía y oportunidad de juntarse, pues, con famosos literarios y pintores de la época, de la talla de Neruda y la talla de Picasso, y infinidad de historias que cuentan, que todo está en el libro, no hay que contar tanto detalle, que lean el libro, porque es fascinante, de verdad que se lee rápido, pero todo ese bajazo cultural. Tuvieron ese momento maravilloso en Francia, en que, bueno, estaba pasando todo, se estaba creando, era parte de la historia del arte, que surge Lop Art, que ellos tienen una relación muy cercana con Basarelli, de hecho mi papá hace el libro con Basarelli Venezuela, que son 12 imágenes de Basarelli, y 12 textos de mi papá. Empiezan inclusive la compra para, y mi mamá empieza con, porque mi mamá de verdad que en eso tenía un ojo, de verdad, para la pintura, bueno, es muy conocido, pero digamos que desde siempre, un ojo para la buena pintura. Entonces, empieza a comprar para algunos amigos y coleccionistas en Caracas, obras de los artistas que estaban realmente haciendo historias en Europa. Entonces, tú lo ves, bueno, la suerte te digo que como hemos estado, tenemos casi dos años digitalizando la correspondencia. Wow. Tú ves la increíble, no había para mandarle alguna foto, pero cómo le escribe a ciertas personas, oye, debes comprar esto, qué maravilla tal cosa, vi la exposición de tal persona, no puedes perder. Y ves también esa Venezuela tan moderna, en que la gente se atreve a comprar a los artistas que están surgiendo en Europa y se van por una tendencia mucho más moderna. Es realmente fascinante y que lo ves, bueno, no solo en la correspondencia, sino en los textos y ciertos libros que nos hemos encontrado en la casa, en las fotografías de las obras, de las visitas, inclusive de los grupos, porque estaban los grupos de los disidentes que se reunían muchas veces en cafés, que inclusive parte de esos grupos viajaban juntos en el verano, que es donde viajaban mis padres, a la costa italiana, etcétera. Y lo que surge, porque como estaba justamente conversando hace poco con la sobrina de Sonia Zanoja, donde están las fotos de las coreografías que creaba Sonia Zanoja en nuestra casa en París o en los distintos apartamentos, y los poemas de Silva Estrada y Mateo Manaure, y bueno, por supuesto, en el centro también estaba Alejandro Otero. Y además, creo que sale en el libro, el panfleto en la servilleta de lo que sería luego parte de la Universidad Central. O sea, cosas increíbles. Es historia. Bueno, claro, para que no se confunda, porque esto ha traído algunas discusiones. Claro, la Universidad Central, que era Villanueva, todo, pero que, en cierta manera, mi mamá fue un enlace para algunos artistas, por ejemplo, en el caso de Basarelli, que hizo los murales y hizo el mural que lleva el nombre de mi mamá, Sofía, y en ciertas cosas que apoyó cuando se lo pedían. No, es increíble. De verdad que hay que leer este libro porque es parte de nuestra historia. Cualquier venezolano que quiera entender qué pasó en Venezuela en esos años, pues leyendo todo ese bagaje cultural de tu madre, pues lo va a entender. Y cosa que pasará igual contigo, Adriana, porque pues en definitiva tú tienes no solamente la historia de tu madre, sino, como bien lo estás diciendo, pues esta importantísima historia de tu padre y, ¿por qué no? También luego, más adelante, de Carlos, ¿no? Carlos Rangel, que también formó a ser parte de su vida, de la vida de ustedes. Carlos, y mi mamá se casaron siendo nosotros unos niños. Unos niños, claro. Y, claro, Carlos formó parte de nuestra formación y de nuestra vida. Otro literario. Como jóvenes y adultos y con su libro del buen salvaje al buen revolucionario, los otros libros del tercermundismo y los marxismos son libros de referencia y hoy, más que nunca, son libros que son, que es importantísimo que los lean y además que un hombre realmente que nos quiso muchísimo, nosotros lo quisimos a él, brillante, una mente realmente brillante y lo más importante que entre él y mi mamá tuvieron una relación tan hermosa y de tanto amor que, bueno, se dieron, yo creo que lo mejor de cada uno. Qué bonito. Y bueno, tú no solo, no solo eso, el programa, o sea, la creación del programa de televisión, casi 30 años de programas de televisión, todo lo que, todo lo que desarrollaron juntos es definitivamente de suma importancia y es un gran aporte no solo para Venezuela, sino para el mundo. Qué belleza. Pero me llamó mucho la atención el hecho de esta vida de tus padres con Sara y luego años después la llegada de Adriana, Daniel y Pedro tan seguida. Y me contabas y cosas que también salen en el libro de por qué esa decisión de tu madre de quedar embarazada y no solamente de una, sino luego de dos más, de tres. Y hubieran sido más, lo que pasa que la pararon. Pero, sí. Bueno, después de Sara, mi mamá tuvo otro embarazo que le dio rubiola y terminó, tuvo que abortar. Cuando estando en Francia, mi mamá hizo un reportaje sobre el parto psicoprofiláctico, parto sin dolor, que acababa, estaba justamente saliendo y la gente lo estaba, estaba recién conociendo. Y entonces decide volver a quedar en estado y probar. Nasco yo, como siempre te digo que yo en eso y le agradezco tanto a mi mamá que siempre me dijeron, o sea, es la niña más deseada, más, que fue como un anhelo. Sí, me bañaban en agua de bien, cosas que, claro, lo repitieron muchísimo y era una cosa que todo el mundo se burlaba de ella por eso. Pero, eso es lo que ella sentía, o sea, de pararse en la cuna, de esos cuentos que tú ves a las mamás parándose a ver si el bebé está respirando. Entonces, bueno, siempre me sentí realmente una niña súper buscada. Entonces, a raíz de que fue tan bueno el parto, tan excelente, deciden tener enseguida a Daniela, que nació en Caracas y fue una maravilla también. Y al sol, porque nosotros decimos que Pedro era el sol de mi mamá, el único varón que nace ya en el 62. Mi mamá y mi tía contaban que, claro, mi mamá quería seguir teniendo hijos, pero ya mi tía la paró porque ya era una edad en ese momento que era mayor, ya casi 39 años y era mayor para la época que hoy en día no. Sin embargo, es increíble porque una mujer tan determinante que vivió su vida, creo que a mí esta semana de lectura que me ha tocado prepararme para poder llevar o llevarte en esta historia que contar que es tuya, me dejó algo tan marcado que al final cada uno es responsable y dueño de su vida y eso tu mamá lo tenía muy claro porque ella vivió su vida, ella no vivió la vida de los demás y las decisiones que tomó las tomó pensando en ella sin hacer daño a la gente que quería obviamente pero sí pensando en ella porque al fin y al cabo pues el divorcio amando a una persona que tanto le dio ella llegó el momento que dijo sabes tengo que vivir otra vida que me toca porque me enamoré de otra persona algo increíble que también pues le dio tanto como hija obviamente uno de pequeño claro te da tristeza nunca nunca es fácil ser hijo de un divorcio pero a lo largo cuando uno se hace adulto cuando uno se hace mujer entiende y valora lo que hizo y por qué lo hizo y que además de todo Carlos y mamá fueron una pareja tan increíble tan unida tan llenos de amor y respeto hacia el otro y además que yo te comenté cuando estábamos hablando durante la semana de que nosotros le decíamos que era imposible que ellos no se cansaran de estar juntos porque ellos estaban juntos desde tempranísimo cuando se despertaban para hacer el programa mi papá Carlos la acompañaba inclusive se esperaba en el carro de que ella la peinaran y estaban todo el día iban al museo o al periódico juntos al museo juntos y no no se cansaban era realmente un amor un amor increíble entonces bueno en eso de verdad que que maravilla que pudo vivir otra gran historia de amor es así es así pero al final tú como hija pues obviamente bueno me da mucha tristeza como lo percibes claro por supuesto en este momento tú a lo mejor puedes reflexionar pero en el momento que estaba sucediendo es lo que a lo que yo me refiero para ti fue un dolor muy grande porque tú eras muy pegada a tu padre y de repente esa decisión de tu madre pues a ti te afectó te afectó eso en esos años por supuesto que claro que uno uno vive totalmente distinto las historias de amor de los padres cuando uno es el hijo pero tener la increíble suerte en su vida de tener dos grandes amores con dos hombres excepcionales es así de verdad dice mucho de lo que justamente era era mi mamá y que yo siento que ella enriqueció bueno te lo dice toda la gente alrededor como enriqueció la vida de esos dos hombres que además no es que ayudó a escribir de mucho menos pero que ayudó en el proceso para que escribieran claro claro que sí la famosa historia del cigarro para que escriba tu padre increíble mi papá lamentablemente no paraba con el con el cigarro y y sí el premio por escribir era que se podía fumar un cigarro exacto pero sin embargo bueno para continuar con esta historia tú llegas a vivir un año en Londres nosotros nosotros nos 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 trasladamos o sea Daniela Pedro y yo con mi mamá y Carlos a Londres en el año 72 para que Carlos escribiera el buen salvaje terminara de escribir el libro y justamente ya empezaba la o sea el centro Simón Bolívar le había encargado a la mamá empezar a comprar obras para la galería que iban a hacer en el centro Simón Bolívar y también tengo bueno la correspondencia de ellos empezando a comprar las obras en las galerías en Inglaterra y en el resto del mundo pero tengo muchísima correspondencia con galerías inglesas donde ya empiezan a haber ciertos artistas que le interesan para esta galería que si más no recuerdo sabemos como la historia el presupuesto que tenían eran 60 mil dólares 66 mil dólares por ahí tampoco no era que era una fortuna o sea que tu mamá tuvo que hacer milagros realmente estudiaron muchísimo qué es lo que se debía comprar pero en ese momento planteándolo como galería claro cuando empieza el proceso es que deciden bueno no qué galería esto va a ser un museo y empieza el trabajo de hacer el museo que empieza cuando se inicia cuando el parque central era un espacio relativamente pequeño pero ya con características de museo y bueno ya sabemos en lo que se convirtió del gran museo de arte contemporáneo de Sofía Inver para mí siempre será así que también hay una anécdota muy interesante de por qué se llama el museo de arte contemporáneo y no el museo de arte moderno como tu mamá quería ponerle inicialmente sí bueno la colección de arte moderno la tenía el Bellas Artes y había toda esa disyuntiva de que no estar pisándose las funciones de una institución a la otra Miguel Arroyo que en algún momento que el gran museógrafo y hombre que le ha dado que le dejó muchísimo a la cultura y a la historia del arte no solo en nuestro país un hombre excepcional iba a ser en un momento el director y no quiso y porque le decía que era que justamente que el poco presupuesto que había en ese momento se iba a dividir pero se decidieron finalmente por Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en ese momento después estando Carlos Andrés y Virgilio Ávila de gobernador se le puso el nombre muy merecido de Sofía Inver y bueno ya sabemos que nefastamente se lo quitaron posteriormente y en el futuro lo volveremos a tener volverá volverá estoy segura volviendo a Adriana Adriana regresa de Inglaterra y una de las cosas que te pregunté pues obviamente es un programa de raíces y al fin y al cabo nuestras raíces son judías y una de las cosas que te pregunté es cómo fue tu educación y me contabas algo muy interesante porque a pesar de que tus abuelos maternos tu abuela estuvo siempre muy ligada al tema de la comunidad pues tu mamá hermano y de hecho tan es así que dos veces se casó con dos personas que no eran judías sin embargo tú pisaste en cuarto año el colegio cuéntanos un poquito de tu infancia y cómo fueron esos primeros años la educación en mi casa era laica mi papá a pesar de venir de un hogar muy muy católico no tampoco hasta el final no no también se definía como ateo solo que en los últimos años volvió a la religión y mi mi mamá también hasta el final se definía como atea a pesar de que se sentía 100% judía y hacía todo por toda la parte de tradiciones y cultura que no se hacía en mi casa sino que la la hacíamos en otros en otras casas de familia amigos pero en el inclusive quiero decir lo que yo decía antes yo tenía una tía monja que era la hermana de mi papá el nosotros en el cuarto año por primero ya Pedro que estaba antes en el San Ignacio había pasado hebraica por sugerencia de Gonzalo Benahín y de Alicia Freilich y quedó muy contento con hebraica y nosotras Daniela y yo y después posteriormente Pedro que hebraica terminaba en sexto grado pasamos al Moral y Luces y en el Moral y Luces yo sentí realmente que pertenecía que ya no estaba dando tumbos y que no sabes porque gran parte de de esa de esa primera adolescencia era como bueno no no me sentía parte de donde estaba wow y en el Moral y Luces que que mucha gente se asombra de que entré en cuarto año pero desde ese cuarto año realmente me sentí como pez en el agua y que ese era mi sitio que ese era mi lugar y fue de verdad un momento maravilloso y mis grandes amigas son de ese momento que hasta el día de hoy y me dieron o sea no solo el colegio sino el resto o sea todos mis compañeros más cercanos me me hicieron sentir parte de de ese mundo al cual no tenía que ser nada o sea ya ya era y eso era una fue una de las cosas más importantes realmente que me ha pasado y agradezco muchísimo que hayan tomado esa decisión de meterme en el mural y luces porque me cambió la vida para bien guau que increíble que increíble hablar de este sentido de pertenencia de sentir que que nuestra vida adquiere un sentido que para tu mamá era el de ella y para ti pues significó un gran cambio ese encuentro con 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 tu descendencia de donde vienes claro porque bueno mi mamá llega y mi tía porque mi mi tía también forma parte de eso llegan en un momento en que al contrario ellos ellos querían asimilarse totalmente y no no pertenecer a un grupo pequeño en el caso mío ya viví era otro país ya yo ya yo ya yo ya yo pertenecía al país pero necesitaba sentirme parte de de otra fuerza mayor y bueno yo yo sí yo yo cada cada acto cada tradición que uno repite que uno se la se la transmite a sus hijos es es un acto de de pertenencia que es que es fundamental a mí me parece fundamental para la formación de cualquier ser humano qué belleza qué belleza qué belleza me recuerdas unas palabras que que siempre me que me 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 mencionaste y es el el tema o el legado que dejó tu mamá cerca de esa esa importancia de o o esa necesidad de proteger a las minorías ¿no? que tenía tu madre siempre bueno porque nosotros bueno en este caso lamentablemente solo quedamos mi hermana y yo pero ella nos repetía y le repetía a todos bueno a mis hijos de que uno nunca debía tener miedo de pertenecer a una minoría y de y de luchar por los derechos de esa minoría entonces oye a lo largo de mi vida vi muchísimos actos en que realmente ella se paraba y y en muchos casos fue o sea era agredida por sus posiciones de defensa del otro y y muchas veces a lo largo de todos estos años lo hemos lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo como a veces la gente por comodidad por miedo deja pasar la agresión al otro deja pasar que estás viendo que una persona está siendo amenazada o agredida nuevamente repitiendo la palabra por porque está en condición de desventaja o de debilidad y a nosotros nos enseñaron a pararnos y a defender a la persona que está en un momento de debilidad y eso es algo que se lo agradeceré siempre porque cada vez que yo tengo dudas sobre cómo debo proceder me recuerdo de eso de que uno no debe tener miedo y debe ayudar en todo lo que esté a su alcance bueno de hecho creo que en eso radica tu esencia y tu trabajo en Venezuela con el Museo Borges y anteriormente creo que el bueno posteriormente el Museo Cruz Diez y todas estas cosas que hiciste pero para acortar y para pues llegar a lo que quiero preguntarte tu carrera tú haces tu carrera de periodismo en Venezuela y luego haces un máster en Drexter una universidad que te comenté que varios de nuestros compañeros de Dark Ainu que es mi promoción pasaron por Drexter en Filadelfia y luego pues este trabajo que haces tú en lo social esta combinación de arte y lo humano y lo social y estas maravillas que explícalas tú que has hecho bueno una de las cosas que siempre me ha apasionado es el trabajo o sea la cultura como un elemento de transformación y mejora de la vida de la gente entonces en el Museo Jacobo Borges que que se inició en el año 95 bueno la construcción duró mil años porque era un museo de la gobernación y tardó cinco años en construirse pero yo trabajé como directora de cultura de la gobernación durante esos años la idea era unir lo social a la cultura entonces hacíamos talleres de formación por ejemplo en el retén de Katia que la exposición se llamó caballo de Troya y a la vez obras que tenían que ver con con el retén con el derecho de estar presos en niños de la calle que la exposición la curó Ariel Jiménez era hicimos un trabajo de formación que lo llevó a cabo de Humara Jiménez que era la directora de educación en ese momento del museo y obras de arte que tenían que ver con la niñez abandonada y cosas eventos alrededor que tenían que ver con ese hecho y así fuimos hasta el 90 60 90 que la curó Elida Salazar y Alfonso Huck que era el tema de la belleza pero el tema basado en mi Venezuela entonces la idea era unir lo cotidiano a la parte artística en el museo Cruz Díaz que es el museo de diseño que ya tenía bueno se hicieron muchísimas se hicieron desfiles de modas desfiles de modas que tenían que ver con el diseño cotidiano pero también toda una programación el afiche electoral o sea el cambio en el afiche o sea que la gente se diera cuenta como lo cotidiano tiene que ver con la cultura con el arte no, no es extraordinario y ahorita estoy trabajando con un grupo bueno apoyando somos un grupo grande de mujeres en distintos sitios de Venezuela tenemos dos en este alimenta la solidaridad que tiene 213 comedores en este momento donde las madres son las que le dan de comer a sus hijos pero que nosotros estamos haciendo un trabajo con las mujeres enseñar o sea con bordados enseñarlos a tejer han hecho quilts han hecho han hecho ahorita bueno vamos a tener una subasta de servilletas intervenidas por artistas han hecho delantales la idea es que la creación pueda llegar a todo el mundo no es increíble el trabajo y sé que también estás haciendo pues obviamente aquí en Miami donde forzosamente tuviste que salir de este gran país a que amamos tanto que a quien tanto amó tu madre que se sentía 100% venezolana dijo no que nunca se sintió rusa a pesar de que mucha gente le decía la rusa pero ella se sentía venezolana bueno ella llegó realmente muy muy joven y hablaba hablaba ruso y hablaba yidish pero ella nunca quiso volver tenía muchísimas invitaciones nunca quiso volver 100% venezolana bueno y mi papá también y bueno y Carlos también crecí en una casa de muchísimo amor a Venezuela y así fuimos formados y lo que haces actualmente en Miami creo que es muy interesante que nos cuentes porque como lo dije al principio del programa por llamarlo así humildemente estás haciendo una gran labor sé que tienes con qué dejar muy en alto en nombre de Venezuela de lo que somos y lo que podemos seguir siendo en el exterior y algún día recuperar lo que siempre fue nuestro porque creo que en este momento tenemos un no me da pena decirlo un país secuestrado sí bueno ojalá bueno podamos volver y y y y poner nuestro granito de arena bueno estoy haciendo varias cosas pero tengo dos tengo dos llevo dos espacios para donde promuevo artistas venezolanos pero uno de mis principales trabajos que también lo hago a través de la fundación Arts Connection es el llevar el archivo y el legado de de mis de mis padres lo estoy haciendo o sea en conjunto con un proyecto con la Universidad de Miami en que no solo se está digitalizando el archivo la correspondencia de de mi mamá que ya casi toda la correspondencia está está hecha estamos haciendo los programas de televisión que hay un canal que me ayudó que me ayudó a hacer Nelson Harrington que lleva el nombre de mi mamá y se está espectacular sí no increíble porque están doscientos y pico programas esa es la historia del país y está tu entrevista esa entrevista maravillosa que hace tu madre en el 99 a Adriana a su hija muy increíble sí increíble verse en ese momento pero está el la conservación de los VH y todo lo que es de televisión de antes que es muy importante porque los temas de que las cintas se pudren no y que me mencionabas también que muchas veces el mismo VH se grababan encima entonces hay muchas cosas también que se perdieron los canales de televisión tenían la costumbre lamentablemente de que grababan encima muchísimos de los programas y se han perdido muchos programas por eso estamos bueno estoy tratando de digitalizar los catálogos de exposiciones porque si alguien se pone a buscar por internet se da cuenta que la mayoría de las exposiciones fundamentales no están y no están porque esas publicaciones no fueron digitalizadas claro en este caso estamos también en los procesos con los derechos de autor porque estamos viendo para poderlos poner online porque son tesoros que si no se digitalizan lamentablemente se pierden claro entonces bueno es un trabajo bueno tenemos hay tantos documentos que forman parte de la historia de Venezuela y del mundo que estamos en ese proceso de digitalización está también bueno todas las fotografías que hay fotografías sensacionales desde finales de los años 30 hasta hoy en día de cosas que se van que se van a asombrar muchísimo que además hemos hemos rescatado de negativos etc me están preguntando aquí las personas que si podemos mencionar los libros que has dado si quieres más adelante yo luego puedo poner una lista de los libros que ha escrito pues obviamente tu padre tu madre claro te puedo dar toda la lista bueno están los 10 cuentos la balanda de Isabel llegó esta tarde que después bueno se convirtió en película el falso cuaderno de Narciso Espejo la mano junto al muro que es bastante conocida campeones la bueno la mujer el haz de oro y la luna que es una obra de teatro que no tanta no mucha gente conoce el arte la razón y otra es menudencia que es un libro de los artículos de arte que sacó mi papá que lo sacó Monte Ávila que ya no hay más ediciones que quizás se pueda conseguir en las librerías que tienen libros usados pero que estoy son cosas que yo espero poder lograr que se consigan y que la gente tenga acceso a esos textos también el libro me gustaría mencionar la biografía de Arlet Machado mi papá que es a que es asedio a Guillermo Meneses que es un libro de verdad es una biografía sensacional y estoy que tampoco se consigue con facilidad que me encantaría hablar con Arlet de ver la manera de que que fuera que se pudiera que la gente tuviera acceso porque es un texto maravilloso y bueno les puedo mandar después a través de ti toda la lista de de libros que escribió mi padre sería maravilloso poder compartirlo bueno estamos llegando casi al fin todavía me quedan dos preguntas pero antes de eso pues sé que hoy en día también tienes papel de madre y tienes dos hijos maravillosos y vives actualmente aquí casada pasaste todo un proceso porque estuviste viviendo en Estados Unidos en Filadelfia estudiando estuviste casada porque aquí me lo están preguntando con Ricardo Ernst hoy en día estás casada con Mauricio Popletcher y tienes dos hijos maravillosos a los cuales estoy seguro pues tendrán un gran legado al igual que tú lo tuviste con tus padres en sus hombros y me encantaría pues conocer pensando en tus hijos a lo mejor ese consejo que pudieses darle a los adolescentes ha sido costumbre en el programa pedir ese consejo y me he dado cuenta que pues no solamente es válido para los adolescentes sino también para nosotros porque cuánto nos ha tocado como a ti misma a una edad avanzada ya donde uno no se espera tener que volver a comenzar y sin embargo pues las circunstancias nos ha tocado y tenemos que empezar de nuevo entonces el consejo creo que que vale bien para todos bueno yo creo que todos en general la mayoría de los que estamos acá en estos procesos migratorios hemos tenido que en cierta manera reinventarnos y arrancar con todo o sea no seguir pensando en lo que dejamos o en lo que éramos sino echar para adelante y pensar que justamente la gente no te conoce tienes que inventar tu historia acá tienes oye yo creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos una formación maravillosa y tenemos el deseo de hacer y las ganas de trabajar entonces es hacerlo ir un día a la vez van a venir días difíciles sin lugar a dudas y tenemos días en que estaremos bajo o alto de acuerdo a nuestras respuestas o estados de ánimo pero ver hacia adelante y poner como un pie delante del otro y poco a poco y no no o sea siempre seguir y poner la mirada en el norte de que allá vamos y lo vamos a lograr porque tenemos todo para hacerlo y mis hijos bueno los dos una o sea Daniel está estudiando periodismo en la Universidad de Miami y Guillermo Business pero tienen ese ese deseo y además que tuvieron la gran suerte de compartir muchísimo con su abuela que no dejó ni un solo día de repetirle los mismos que nos repetía a nosotros wow wow hablando de suerte no puedo dejar de preguntarte lo que piensas tú acerca de la suerte si tu vida se la debes a la suerte o qué tanto de tu vida para ponerlo mejor así en ponderación se lo debes a la suerte y qué tanto de tu vida se lo debes al trabajo pregunta que tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo y pues la gente que ha visto el programa lo conoce que es Guy Ross de How I Build This yo 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 siento que tuve la suerte de de nacer en el en el centro de esta familia maravillosa talentosa y con que me enseñó que en el sin el trabajo no vas a ningún lado entonces tú puedes tener todo el talento del mundo y puedes tener toda la suerte de nacer en en una maravillosa familia que te ama y y desea lo mejor para ti pero si uno no pone su esfuerzo su trabajo y su disciplina no vas a ningún lado entonces yo yo creo que si tuve he tenido mucha suerte pero también me he esforzado muchísimo para lograr lo que lo que tengo es así es maravilloso Adriana de verdad que muchísimas gracias voy a hacer aquí como un corte porque esta entrevista luego la monta